Un anhelo para las familias que residen en Puerto Edén, ubicado a casi 27 horas de navegación desde Puerto Natales, es el mejoramiento de sus viviendas, las que presentan un visible deterioro estructural tras las constantes inclemencias climáticas de la localidad. Hasta allí se trasladó la ministra de Vivienda y Urbanismo, Paulina Zaval, junto al Intendente Regional Jorge Flíes y otras autoridades, para reunirse con cerca de 35 familias que serán beneficiadas con un subsidio de mejoramiento habitacional, impulsado por el Plan de Zonas Extremas. Yo estoy muy contenta, la ministra y la intendencia que vinieron a entregar este subsidio, estoy muy contenta, ojalá que venga el precedente con determinación de la casa, eso lo pido más, quiero conocerlo, es verdad. El proyecto involucra aislación térmica en muros y cubiertas, cambios de piso, revestimientos de exterior y mejoramientos en instalaciones eléctricas, de acuerdo a la normativa nivel país. Y van a permitir que las familias que llevan aquí mucho tiempo haciendo patria en la región de Magallanes puedan recibir parte del crecimiento de Chile y parte de lo que han sido las opciones de este gobierno de trabajar con la gente sencilla, para que esas personas tengan las mismas oportunidades que aquellos que tienen mejores recursos y puedan vivir más adecuadamente en los territorios donde han elegido vivir. El proyecto también beneficiará a familias que residen en la provincia antártica. Serán 20 subsidios de mejoramiento integral para viviendas de la comunidad indígena Yagán de Villa Uquica, ubicada a escasos kilómetros del centro de Puerto Williams, y otros 123 subsidios para familias de la población civil de la capital de la provincia, con una inversión total de 2.200 millones de pesos. Inversiones que pretenden acortar las brechas de habitabilidad que existen entre las localidades más pobladas y cercanas a la urbe, y las que se encuentran en los sectores más extremos de nuestro país.